Y continuando con más información local, le comento que la campaña de registros de recién nacidos continúa y esto es con la finalidad de brindar más servicio a todos los matamorenses. Las oficinas del DIF estarán abiertas este jueves y viernes, así como también el sábado santo. Así lo dio a conocer la asesora jurídica del DIF, la licenciada Carla Bernal Hernández. Ahorita tenemos muy buena aceptación, hasta el día de hoy llevamos 350 solicitudes, todavía vamos a estar trabajando, falta otra semana más, entonces yo creo que vamos a terminar con un buen número de solicitudes. Sí, vamos a estar trabajando lo que es jueves y viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. Está abierta la invitación, se abrió ahorita estos días de azueto para que los papás que estén trabajando puedan acudir en estos días a realizar el registro de sus hijos, los requisitos que sean los niños mexicanos, el certificado de nacimiento, las actas de nacimiento de los papás, sus identificaciones y la compañía de dos testigos que se presenten también con su credencial de lector. A finales de mes se tiene programado una ceremonia donde se va a hacer la entrega de las actas de nacimiento y a celebrar lo que es el festejo del Día del Niño.